El Consejo de Seguridad es el órgano máximo de decisión de las Naciones Unidas. Les voy a contar cómo se eligen los miembros, por qué algunos países tienen derecho a veto y algunas curiosidades de la ONU que probablemente no conozcan. Te lo cuento. A esta altura ya es un clásico, pongámonos todos en la misma página. Las Naciones Unidas se crearon en 1945 después de la Segunda Guerra Mundial y justamente entre otros objetivos para mantener la paz global. Más allá de las críticas que se le hacen al organismo respecto a una organización que no es la más eficiente o una arquitectura institucional que ya quedó anacrónica en muchos aspectos, hay que decir que logra algo muy importante. Frente a un conflicto, la guerra dejó de ser la mayor herramienta en las relaciones internacionales. Y claro que hay guerras, pero es bueno pensar también que habría muchos más conflictos armados sin una instancia como la ONU. No hubo hasta ahora, y crucemos los dedos, una tercera guerra mundial. En ese sentido podemos decir que la ONU viene logrando prevenirla. Es que si te lo pones a pensar es muy loco que hoy hayamos logrado organizar a todos los países para que se reúnan en un mismo lugar. Pero volvamos a lo que vinimos. La ONU tiene seis organismos principales. Creo que el más conocido por todos y todas es la Asamblea General, porque ahí es donde están representadas todas las naciones. Después están por ejemplo la Corte Internacional de Justicia y el Consejo Económico y Social. Y dentro de esos seis órganos principales está el Consejo de Seguridad, que como les dije es el mayor órgano de decisión. El Consejo de Seguridad tiene la responsabilidad de mantener la paz mundial. Tranqui la tarea que le dieron. Y además ahí se determina si hay que enviar operaciones de mantenimiento de la paz. Los popularmente conocidos cascos azules. Y un detalle no menor, el Consejo de Seguridad es el único órgano de las Naciones Unidas que tiene decisiones que son de cumplimiento obligatorio para todos los estados miembros. Aunque sabemos que en la práctica esto no siempre es así. Repasemos cómo funciona y quiénes están en el Consejo de Seguridad, porque no están todos los países ahí. Antes te pido que si te viene interesando este video le des like, lo comentes o lo compartas. Y haciendo clic en suscribirte y en la campanita, YouTube te va a avisar cuando suba nuevos videos. Sigamos. Les decía, el Consejo de Seguridad de la ONU está integrado de manera permanente por China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Estos son los permanentes. Hay otros países que no lo son. Ahora voy a ir con eso, pero antes les quiero decir otra cosa. Mientras investigaba este video, me surgió la pregunta de por qué esos miembros son permanentes y otros no. Obvio que son todas potencias, pero hay otras potencias o países con armas nucleares que no están en esta lista de países permanentes. La explicación que da la ONU es que a finales de la Segunda Guerra Mundial, China, Francia, la antigua Unión Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos tuvieron una función fundamental en el establecimiento de la ONU. Y fueron los creadores de la Carta de las Naciones Unidas. Por ese motivo, según la página de la ONU, estaban seguros de que estos cinco países seguirían desempeñando un papel importante en el mantenimiento de la paz. Y por eso lo llamaron los cinco grandes y les dieron un lugar fijo en el Consejo de Seguridad. Y se les otorgó algo más, un poder que se conoce como poder de veto. Ese poder, en definitiva, lo que permite es que cualquiera de esos miembros permanentes pueda impedir que salga una resolución del Consejo de Seguridad si no está de acuerdo. Si contamos hasta la actualidad, los países que más uso hicieron del poder de veto son Rusia y Estados Unidos. La potencia emergente más grande del mundo y con asiento permanente en el Consejo de Seguridad es China. Conmemoró el 25 de octubre pasado su regreso a las Naciones Unidas. Cumplió 50 años en el organismo después de que fuera reconocida como la representante legítima en 1971. Sigamos adelante. Ya hablamos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad que además son los que tienen derecho a veto. Hasta ahí estamos, ¿no? Vayamos a los no permanentes, que son 10 estados que son elegidos por un periodo de dos años. Pero, ¿qué onda? ¿Eligen así nomás? ¿Hacen un sorteo? ¿Qué es lo que hacen? 8.888 No, no. Les cuento. Los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad se eligen en la Asamblea General donde están representados todos los estados miembros. O sea, 193 en total. Y esos estados que van a ir al Consejo de Seguridad por dos años se eligen según esta distribución. 5 miembros de los estados de África y Asia. Africa and Asia Pacific States. 1 miembro de los estados de Europa Oriental. Latin American and Caribbean States. 2 miembros de los estados de América Latina. 2 miembros de los estados de Europa Occidental y otros países. Hay que destacar además que el voto es secreto. Para cerrar, les cuento las tres cosas de la ONU que quizás no sepan. La primera, porque sé que me lo van a preguntar en los comentarios, es... ¿Argentina fue miembro del Consejo de Seguridad alguna vez? La respuesta es que sí. Argentina estuvo nueve veces en el Consejo de Seguridad. Y les digo que es un muy buen número. ¿Hay países que nunca fueron elegidos para el Consejo de Seguridad? Sí, hay una lista de 63 países que nunca fueron elegidos. Jamás en la historia de las Naciones Unidas como por ejemplo El Salvador, Suiza o Afganistán. Por nombrar algunos al azar, no se ofenda a nadie. ¿Alguna vez se fue un país de las Naciones Unidas? Miren, hay un único caso y fue el de Indonesia en 1965. Se fue, pero como quien se va sin que lo echen, volvió sin que lo llamen. Y eso fue un año después en este caso. La última, el país más nuevo en sumarse a la ONU. ¿Saben cuál es? Es Sudán del Sur. Se convirtió en Estado miembro recién en julio de 2011. Es la celebración del nacimiento de una nación, Sudán del Sur. Y es el país más nuevo del mundo, el más joven. Ojo, no se confundan con Sudán. Estoy hablando de Sudán del Sur. Está claro que la ONU tiene que reinventarse para poder estar a la altura de contribuir a solucionar crisis enormes como la del cambio climático o esta pandemia que todavía no terminó, sumado a la desigualdad, a la pobreza en el mundo. Son todos temas que requieren una organización enorme entre Estados, o sea, de manera transnacional. Y ahí la importancia de las Naciones Unidas. O sea, no sirve que un solo Estado haga algo por el cambio climático. ¿Conocías cómo funcionaba el Consejo de Seguridad? Seguro faltaron cosas que quedaron afuera para poder resumir. Te propongo que si sabes alguna, la agregues en los comentarios. Y si llegaste hasta acá es porque este video te pareció interesante. Te pido que le des like, lo comentes o lo compartas. Y haciendo clic en suscribirte y en la campanita, YouTube te va a avisar cuando suba un nuevo video. Nos vemos la semana que viene con otro video.